Si está por entrar a un plan de ahorro previo, deténgase. Tenga la precaución de elegir mayor calidad y servicio. Ahora, avance. Autoplan puso luz verde a la mejor posibilidad. La línea más completa producida en la planta automotriz de más alta tecnología. Los mejores planes, por sorteo o licitación. Acelere las posibilidades de llegar a su cero kilómetro. Autoplan Fiat Peugeot. Pone luz verde a su cero kilómetro.